Si mi papá es alto, yo tampoco soy tan bajita, ¿por qué mi hijo es pequeño? Varios pueden ser los factores para que su hijo no crezca adecuadamente. Esto le puede estar pasando a su hijo. Estamos sacando unas lombrices, unos parásitos. Los más conocidos, los parásitos. O sea, crecen las lombrices, pero no crecen niñas. Muchos de nuestros abuelitos toman varias pastillas al día y poca cantidad de agua. Cuando usted no toma mucha agua, el medicamento se queda más tiempo en su cuerpo, no puede salir y le puede hacer daño. Esto puede ser una señal de que adentro se está complicando algo. Las arañitas o pequeñas várices en las piernas preocupan a muchas mujeres. Esto puede ser una señal de que adentro se está complicando algo. No se lo pierda.